Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y estamos aquí en Overwatch, así que comenzamos Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y estamos aquí, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el que me estés viendo de verdad Y estamos buscando una partida rápida por función pero de DPS, ¿por qué? Porque vamos a ver utilizar nuestro querido Venture, el héroe que ha salido ahora para que lo testemos Está aquí y va a estar hasta el 1 de abril disponible, antes de que salga la temporada 10, que es digamos la que va a salir el ya, el ya va a salir la temporada 10 Pues aquí lo tenemos y vamos a jugar, he hecho varias partidas, ya he hecho su guía, que si no lo habéis visto en el canal, correr después de ver estas partidas Creo que está muy bien la guía porque hay bastante, está bastante completa a mi parecer porque descubrí varios truquitos con él Que estuve entrando, saliendo de la tierra, disparando, no disparando, bueno está muy bien, no lo consideraría roto, lo único que consideraría roto de este personaje en todo caso Es su disparo, que es muy rápido, pero no sé si es porque es del propio, la propia dinámica también porque es un DPS No sé, pero para mí lo más roto que tengo es eso, de hecho esta partida, ah vale, no, 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 bueno Aquí tenemos Aventure, ahí lo tenemos, os estoy dando corazoncito a todos, ok, vale Vale, el truquito es, cuando estamos, damos a bajo tierra, estamos los 4 segundos pero si le damos Si le damos, como se llamaba, a la perforación, al tiro para adelante, son 4 segundos estando bajo tierra Pero estando arriba, la tierra, son 8 segundos, así que veremos a ver gente Ese es un truquito que de verdad es bastante útil, bueno no puedo, y es un personaje a larga distancia, vale Dios, se ha recuperado el solo, me cago en todo Voy detrás tuyo Menos mal, me lo he cargado con ayuda de este ¿Dónde está? No sé dónde la estoy escuchando Vale Ok, ey, ¿dónde está? Vale Así, así sin más A ver, vamos un poquito para atrás Y ahora vamos Es que me lo he visto venir, gente Vale Tiramos para atrás Vale, me ha tirado para atrás ¿Dónde está la coñis? ¿Dónde me la ha quitado el otro? Vale Vale Mierda Que poca eso Ah, que mala suerte he tenido Ese Cago en todo Se acaba a 45 Tío, tan rápido lo ha hecho Hombre, claro que no nos vamos a rendir, gente Claro que no nos vamos a rendir Ok Bueno Que esto tenemos aquí No puedo, eh No puedo tanto Es que no me ayuda La... Esta Me está dando Y está dando al enemigo No me cura Al final, pues Me ha hecho que Que muramos Pero bueno No pasa nada, gente De todos aprende No tenía que haber hecho eso Vale La han noqueado ¿Dónde vas? Vale Vale Aquí Ok Vale 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 Creo que es más Tío No me dejéis sola Me cago en todo La orisa No ha llegado a tiempo Pero la otra Me tenía que haber ayudado Ah Por Dios Es que claro Como es un personaje nuevo Para saber Las dinámicas De todos los personajes Es difícil, eh Vale Me voy a venir por aquí Me voy a meter ¿Contra quién es? Vale Contra este ¿Qué? No me lo puedo creer Es que no podía Gente Había que meterse Sí o sí Había que meterse Sí o sí Ay Mierda La... La... Oye Pero no ha sido La... Esta Ahí va Hay que echarlos del punto Mierda Vale 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 No puede ser Que nos mate Tío Es que ¿Por qué no No estamos durando nada? No estamos durando nada Ok Vamos a tirar Para adelante Vamos Tío Solamente hemos hecho cuatro Tío Es que mira la otra Está allí Me va a dar Y yo no puedo Porque es a largo distancia Es que no puedo Es que me tengo que ir Es que lo siento Ahí está Ok Vale Mierda Mierda Ok Ok Vale Ahí está Se hace más daño ¿Eh? Eh 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 Están moviéndola Está roto Eh Está roto Está roto Genji Eh Genji Eh Ventura Está Rotísimo Ahí está No puedo No puedo Me voy Me voy Me voy Soy invulnerable Ok No puedo No puedo eh Gente Me voy Me largo No puedo No puedo eh Ay dios Me creía que estaba también mi equipo Oye Racha de 7 No está mal Tío Necesito solamente un mapa Para saber dónde está mi equipo Tío No sé por qué Pero me pasa que Que muchas veces Claro Como ve poco delante Yo tengo esa Ese defecto Y no Tío no puedo No puedo Siempre me veo a la A la orisa Y a mí Los otros No los veo Venga va Por favor Que no Lleguen ahí Si no llegan ahí Ganamos la partida Va Ahí está Ahí está Vale Ok 13 Vale No está mal Para ser Pero hemos Tío Hemos hecho Casi 6.000 5.500 De daño Está Está muy roto Si señor Está 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 bastante roto Yo tengo que controlar Mejor su ulti Es Lo único Que Que tendría Yo Que Mejorar Más Y bueno Y tener más Puntería También Y recordar Que Venture Es un DPS Pero cuerpo a cuerpo Bastante cerca A ver, tiene su distancia Creo que con la guía Creo que era hasta 15 metros Hacías daños 15, 20 20 creo que era poquito Pero 15 hacías bastante también daño Y bueno, si estás cerca Pues es la caña Así de simple Así que bueno, este es Venture Hemos hecho otra partida Con este héroe La verdad es que A mi me gusta mucho Mira, a ver, vamos a ver el mejor momento Que ha querido destacarme Nuestra querida IA de Overwatch Vamos a ver Ah, vale Ok ¿Veis como hace Bastante daño? Hace bastante daño Cuando estás Cuerpo a cuerpo Vale Pues De hecho lo voy Venture 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 Así Pues estos son los primeros momentos míos Con Con el héroe jugándolo La verdad es que está bastante bien Está bastante puertentoso Está bastante roto A mi parecer Y nada Dejadme en los comentarios Que pensáis de él Dejadme vuestro like Para saber que os gusta Este tipo de vídeos Y gente Suscribiros Si no lo estáis Porque Lo vamos a pasar Genial Por aquí Así que Me despido A vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Chao Chao ¡Gracias!